Los niños llegan cuando menos te lo esperas, por la noche. De repente ella empezó... Hiperventilar, cogí el coche, arranqué por medio de la avenida, llega al hospital, yo, mi mujer, mi mujer, ella... Llega el médico, la ausculta y dice... Le quedan quince días. ¡Quince días! Doctor... Pero se la queda a usted, ¿no? Que viene a parir, que tiene mala leche, que es el santo de su madre. Quince días, las chicas no discutís en público y decís... Gracias, doctor, gracias, gracias. Pero cuando entras en el coche empiezas... Es que eres un inútil. Es que no vales ni para pedir el turno, coño. Es que seguro que has llegado ahí y has dicho... Como juega el Madrid, venimos dentro de quince días... Y esos quince días son... El puto Vietnam.